Todo uno desea a través de Doña Leda Chávez, madre de un alumno del colegio Mariscal Tito ubicado en el distrito de Castilla. La indignada mujer denuncia que su hija sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras participaba de unos juegos, pero lo peor del caso es que el colegio no se habría percatado de que la menor de 12 años convulsionó. Según la denunciante, han pasado ocho días desde lo sucedido y el colegio nunca le comunicó que su hija se había desmayado. Ella, por su propia cuenta, acudió a un hospital, pues el colegio nunca hizo que su hija sea chequeada por un médico. Me dirigí al colegio, demoré 30 minutos en llegar. Cuando llego allá, consigo a mi hija descompensada en la dirección. Estaba la subdirectora allí y me comentó que mi hija estaba en un partido que estaba pautada allí de las Olimpiadas del colegio y había tenido un choque cabeza con cabeza y eso fue todo lo que me comentaron. Cuando me retiro del colegio, que mi hija agarro la mototaxi, mi hija se ha desmayado en la mototaxi, perdió el conocimiento y me la... o sea, yo la iba... nos fuimos directamente a la emergencia del hospital regional. Allí el vigilante me... Gracias. Gracias.